Como puede verse en estas imágenes, estos periodistas esperaban a Klaus Barbie en el aeropuerto de Lyon-Satolaz y de hecho llegó a la base militar de Orange a las 20 horas en que aterrizó el DC-8 que lo transportaba desde Cayena. ¿Habría sido mejor dejarlo en la paz y dejar tranquilo todo? Bueno, si usted pregunta por mis sentimientos como francés medio, yo digo que 40 años después puede ser ya un poco tarde. No puede ser, ¿no? ¿Y volvería usted a vivir, volvería a hacer lo mismo? Mira, nunca se puede hacer lo mismo en la vida, porque la vida en cualquier forma, si se repetiría, sería otra. La vida produce muchas casualidades, muchos errores. ¿Usted cometió algunos errores? Bueno, ¿usted no ha cometido errores en su vida? ¿Usted se considera un nazi ahora? Mira, la palabra nazi no existe. O se dice, no sé, ¿usted me puede explicar qué quiere decir nazi? ¡Adiós!